Les saluda Cristina Rodríguez desde los estudios de Televisión del Nasdaq en Nueva York y desde aquí les acercamos lo más destacado de la economía en los mercados de Estados Unidos. Para hablar de todo ello, esta semana está con nosotros Priscila Robledo, que es economista en Continuum Economics. Bienvenida Priscila, muchas gracias por estar en Estrategias de Inversión. Muchas gracias Cristina por la invitación. Vamos a comenzar Priscila, si te parece, con las previsiones de esta semana que comenzamos, entre otras cosas conoceremos el índice de precios al productor de febrero y también el IPC del mismo mes de febrero, que podría pasar del 0,1% al 0% según el consenso de los economistas de Bloomberg. ¿No es así Priscila? Sí, nosotros la verdad estamos esperando un 0,1%. Dado una significativa baja de los precios de la gasolina, se está esperando, bueno, el consenso de 0,0%, pero nosotros en realidad no estamos esperando que sea suficiente para compensar las subas en otras áreas, entonces estamos en 0,1% para el índice general y 0,2% para el índice subyacente. Muy pendientes también esta semana de cómo reacciona Wall Street, después de que la semana pasada fuera como una montaña rusa, con alzas, con bajas, incluso se llegó a dejar los principales selectivos más de un 3%, entre otras cosas por los efectos del coronavirus y también por la decisión sorpresa de la Reserva Federal de bajar los tipos de interés, algo que cogió a todos por sorpresa, como decíamos, que no pasaba algo así desde el año 2008. ¿Por qué toma esta medida la Reserva Federal y cómo afecta a los bolsillos de las estadounidenses? Sí, mira, la decisión, como dices tú, fue inesperada, no fue programada, fue entre reuniones, bueno, fue de hecho unánime, cosa que también es importante notar. Y por qué fue, bueno, fue por los efectos potenciales que podría tener el coronavirus, efectivamente, sobre todo en restaurantes y hoteles, y por las disrupciones de, por el lado de la oferta, un poco. Ahora, es importante mencionar que es difícil imaginarse que esta bajada en realidad va a ayudar a impulsar los mercados porque estamos en un escenario de muy alta incertidumbre. Entonces, bueno, pero en realidad esa fue la decisión de la Fed y, efectivamente, después de la decisión sale el presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, de hecho, a dar un poco una idea de que más bajas se vienen. También se vieron muy afectados los rendimientos de los bonos del Tesoro. A 10 años los bonos cayeron más de 11 puntos básicos y a 30 años 75, unos datos también que no se veían hace muchísimo tiempo. ¿Esto a qué se debe? Mira, efectivamente, después del recorte de 50 puntos base, como te digo, hay una expectativa de que va a haber más bajas y, de hecho, después los integrantes de la Reserva Federal salieron también un poco a indicar que se esperan más bajas. Entonces, el mercado actualmente está en los precios del mercado hay entre 75 y 100 puntos base de baja extra. Y considerando que en previos ciclos de expansión, de bajas de tasas de la Fed, le ha costado mucho retirar ese estímulo, eso es lo que explica que los bonos más largos hayan caído tanto históricamente bajo. Y siguiendo a la Reserva Federal hubo otros bancos que decidieron también bajar las tasas, como el de Canadá y también el de Australia. Incluso el FMI y el Banco Central Europeo dicen que podrían tomar medidas para hacer frente también a los posibles riesgos económicos del coronavirus. ¿Es tan grave la situación? ¿Crees que estamos, Priscila, ante el inicio de una recesión económica? Bueno, la respuesta es complicada porque la pregunta es complicada. De hecho, la definición de recesión no es una decisión estricta, al menos aquí en Estados Unidos. Nosotros estamos esperando, sí, que la actividad económica caiga significativamente, pero en nuestro escenario base no estamos esperando una recesión. Ahora, este escenario base lo que considera es que el virus es una contención del virus, en el sentido de que no se sigue propagando más de un millón de casos. Ahora, este, digamos, supuesto no suena tan descabellado dado que la Organización Mundial de la Salud recientemente salió a decir que efectivamente ellos creen que el virus puede ser contenido. ¿Por qué? Porque no se propaga de forma tan eficiente como, por ejemplo, la influenza. Bajo este escenario vemos una caída muy significativa, digo, una desaceleración, perdón, muy significativa, pero no una recesión. Ahora, obviamente, que esto va a depender de cómo evolucione el virus y eso va a ser la principal variable determinante de esto. Precisamente, a la espera de ver cómo evoluciona el virus, el gobierno de Estados Unidos, el Senado, ha aprobado un paquete de medidas de 8.300 millones en gastos para dedicarlos a, bueno, a paliar esos posibles efectos del coronavirus en la economía de Estados Unidos. Mira, se espera que esta medida ayude al desarrollo de la vacuna. Ahora, dicho esto, es difícil imaginar que la vacuna va a estar disponible de forma generalizada en menos de 12 meses porque esta vacuna o una eventual vacuna se tiene que someter a procesos estrictos de aprobación, digamos. También importante de la semana pasada que hizo que los mercados se movieran fue el supermartes. ¿Por qué es tan importante la elección del candidato demócrata para los mercados? A ver, mira, primero, ¿por qué es tan importante? De hecho, cada vez más importante porque uno de los efectos colaterales un poco del virus es una menor aprobación del presidente Trump. Dado esto, la carrera demócrata gana foco de mercado. Ahora, fue positivo en el margen, o sea, ayudó un poco al sentimiento positivo en los mercados. El resultado del supermartes porque a Joe Biden le fue mejor de lo que se esperaba. Esto lo que hizo fue que tanto Elizabeth Warren como Michael Bloomberg hayan desistido de la carrera. Ahora, una menor separación de la más conservadora demócrata lo que hace es que aumente la probabilidad de que sea Joe Biden en vez de Bernie Sanders quien sea el candidato demócrata seleccionado. Y bueno, esto es positivo para el mercado porque al mercado en realidad no le gustan las ideas como más radicales que tiene Bernie Sanders. Y otro dato también muy importante de la semana pasada que conocimos, Priscila, fue el de desempleo del mes de febrero. que pasó del 3,6% al 3,5%, no se esperaba. No se esperaba, se esperaba que fuera 3,6%, o sea, que quedara flat un poco. Ahora, esto, ¿qué significa? Bueno, significa que antes de todo el miedo del coronavirus la economía norteamericana tenía un impulso muy fuerte incluso probablemente creciente. significa eso nada más porque como te digo al mercado en realidad ahorita más bien que no le importa lo que haya pasado antes de que se intensificaran todos estos miedos. Entonces, los datos pasados tienen muy poco efecto en el mercado. Lo que sí tiene efecto en el mercado ahora son todos los indicadores de sentimiento y de confianza. Entonces, dado todo esto, el dato más importante a seguir esta semana va a ser el del viernes que es el indicador de sentimiento de consumidores publicado por la Universidad de Michigan. En ese indicador nosotros estamos esperando que baje a 94 puntos desde 101 y te digo estos son ahora en el presente digamos en estos tiempos tan volátiles son los datos que más tienen efecto en el mercado. Los indicadores que miran hacia adelante confianza sentimiento y no tanto lo que pasó. Porque los consumidores están y estamos un poco también nerviosos con lo que podría pasar con el coronavirus. Estaremos pendientes de todo ello. Priscila, muchas gracias por estar con nosotros en Estrategias de Inversión. Muchas gracias a ti Cristina otra vez por la invitación. Y a ustedes les esperamos con más noticias de la economía y los mercados de Estados Unidos desde aquí desde los estudios de Televisión del Nasdaq en Nueva York. Saludos Cristina Rodríguez. Estrategias de Inversión del Nasdaq